Tremenda caída fue la que sufrió Vanessa Áñez anoche en su presentación de la jaula. Caída en seco, se me rebalaron las manos y bueno, es parte de lo riesgo que uno toma con una coreografía, no fue nada grave. A veces me sorprendí, me quedé así, pero como dice Carmen, el show debe continuar. Sin embargo, a pesar de este tropiezo, algunos miembros del jurado le dieron la más alta calificación. ¿Cómo no le voy a dar la nota máxima? ¡Ocho! ¡Ocho también de Verónica de Riego! Muchos de los participantes, a la cabeza de Yungaro Santaya, mostraron su descontento con la puntuación de la pareja. Vanessa se cayó y en un torneo, donde vayas aquí o en la China, una caída es media nota. Ahí no ha habido un criterio más profesional, ha habido una especie de consideración. Tal vez si llegaban a un 6 máximo, podría ser. Yo si me caigo, bebé, no voy a esperar una puntuación perfecta jamás en la vida. O sea, ¿la cagué? Bueno, para mí, por el error que tuvo Vanessa en la caída, no merecía un 8. Los otros miembros del jurado dan su punto de vista. Yo les resté un punto por la caída. Para mí, si se caen, les resta punto. Sí o sí les resta. Si se cae, no merece una puntuación perfecta. Los jurados aludidos responden a las críticas. La verdad que el soñador, hay que sacarse el sombrero con ese niño. O sea, de treparse con un solo bracito, hacer las cosas que hace. Bailaron muy bien. No sé por qué no darle una calificación perfecta aunque se hayan caído. O sea, en accidente lo puede tener cualquiera. Las limitaciones que tiene Gerson, eso uno tiene que reconocer. El chico se subió a la parte de arriba de la jaula cuando es un chico que tiene limitaciones físicas. Si hubiera sido otra pareja y que hubiera tenido una caída, de repente... No le daba. No le daba. No le daba. Porque si vamos a calificar el baile, te puedo asegurar que el 90% se aplaza. Entonces, si van a querer que califiquemos las cosas con las puntas de pie, con las manos y todo lo demás, entonces no se sorprendan de sus notas más adelante. ¿Quieren que les califiquemos el baile como tiene que ser? Aguanten las malas calificaciones, porque aquí ninguno tiene técnica. Tras esta advertencia, ¿cómo reaccionarán los participantes? Clara, concisa, directa. El 90% está aplazado. Según Verónica, ninguno tiene técnica. Y algunos de los que opinaron están también aquí en el piso. Margo Antelo va a bailar esta noche. ¿Qué tiene para decir? ¿Usted tiene técnica? No, nada, que me parece perfecto. Si van a evaluarnos a todos de la misma manera, no tenemos por qué quejarnos. Cualquiera puede sufrir un accidente en la jaula. Ahora, hubiera sido diferente si alguien más se cae y esa caída le resta puntos de los dos jurados que mencionaron que no nos restaba puntos. Sería injusto, pero como no ha sucedido, perfecto. Por ahí nos caemos y nos sucede lo mismo y esperemos que eso no nos reste puntaje. ¿Qué piensa Estefan y Arela? Fue bastante explícita al inicio de la nota. O sea, yo creo que no está bien si uno se cae y te ponen una nota perfecta. Y también me gustaría saber si yo me llevo a caer en algún momento. ¿Voy a tener la nota perfecta? ¿A quién va la pregunta? Por favor, diríjala. Al jurado, general, que ellos son los que ponen la nota. Uno de los jurados elija. ¿Quién le hace la pregunta? Si se cae usted, le ponen nota perfecta. ¿A quién va la pregunta? Me gustaría preguntarle a Vero. Verónica, si se cae Estefan y Arela, ¿le pondría nota perfecta? Depende. Depende de la calidad del baile, de la presentación, de todo lo que se vea en la pista. Lo que pasa es que tampoco me parece correcto que a estas alturas digan y salgan, no a mí, sino a todo el jurado, con que en todas las competiciones, si te caes, tu nota disminuye. En todas las competiciones estamos hablando de que la gente que se somete a una calificación es gente del medio profesional, sean deportistas, sean bailarines, sean lo que sean, y que el jurado que califica en aquellos torneos, aquellas competencias, también son profesionales. Ustedes no son profesionales en baile. A eso me refería. No dije que el 90% sea plaza. Dije que el 90% no sabía de baile, de técnica, probablemente. Marlon, ¿quiere decir algo? Perdón, perdón, Berito, pero así como, creo que sería justo, así como Estefan hizo la pregunta personal, que usted responda personalmente a quien emitió ese comentario, porque usted dice, ustedes dicen, pero yo no me siento aludido en ese... Perdón, tenés razón, Marco. Fue Yúngaro, Santana, el que lo dijo. Sí. Yúngaro, cuando hizo esa apreciación, no se puso a pensar que él está aquí en la pista bailando sin tener ningún tipo de técnica. Si quieren que se los califique técnicamente y que se aplique absolutamente todo lo que se tiene que aplicar en una calificación de un torneo, de una competencia o de lo que sea, van a tener que aguantar entonces, por ejemplo, ¿cómo calificaría yo? Como a mí me calificaron cuando yo era gimnasta. Por cada error, por cada punta de pierna estirada, por cada tropezón, porque es un punto menos. Entonces, lo hago, no tengo problema. Lo hago a todos por igual. Está bien así nomás. Así está bien. Así está bien, pero te juro que está bien así. Te queremos igual. Está todo bien. No, bueno, de parte de nuestra pareja, yo quiero decir que la verdad nos sacamos el sombrero por la pareja de Vanessa y Gerson porque es para sacarse el sombrero y es para aplaudir. Y un accidente lo puede tener cualquiera, en vivo o cuando estamos ensayando. Por eso, cuando a mí me pasó lo de mi accidente con el cuello, yo a todos los chicos que tenemos un grupo en el WhatsApp les dije, por favor, tómenselo en serio cada ensayo y cada presentación porque nadie está libre de este tipo de accidentes. Bien. Y bueno. Mariano quiere decir algo. Mariano, te escuchamos. ¿Yo? No, era Mariano, era yo. No, no quería decir nada. ¿Por qué me dijo Consuelo que quería decir algo? No, no era Mariano, era yo. Era Sixto, perdón, nos confundí. ¿Cómo me confunden así? Por favor. Bueno, anyway, antes de tejer araña con esto, yo le voy a pedir una cosa y de verdad, yo siento ya que ustedes sí están cogiendo bien en serio la cuestión de la competencia y le está afectando lo que le pasa negativo o positivo a la otra pareja. Concéntrense en su baile. Cualquier persona se puede caer. En la temporada pasada, Rolando fue que se cayó porque se le mojaron la planta de los pies y cuando fue a brincar, cayó. Y eso no quiere decir que su baile estuvo bien o mal. Vanessa bailó muy bien. Vanessa bailó espectacular y el niño también bailó demasiado bien. Que se haya desresbalado en el tubo, cualquiera se puede desresbalar. Y eso de ustedes preguntar si le van a poner la misma nota o no, creo que es bien un poquito desubicado el tener que cuestionar nosotros. Y si yo me caigo, me vas a poner puntos a mí iguales, bailen. Lo importante aquí es bailar y que de verdad pongan todo y un poquito más en la pista. Y después de ahí los resultados se van a ver. Si bailan bien, hay buenos resultados. Stephanie Sixto, no las codijo que estás desubicada. Así para puntualizar. No, siempre me sorprende. Para puntualizar. Gracias, Carlito, me encanta. Sí, me ayuda. Que si no las cosas quedan en el aire y después se la echa uno al otro y el otro al otro. No, sí, pero es que no hay... De verdad, Stephanie, se ha apreciado un montón, pero para qué preguntarnos a nosotros. Ok, perdón. Realísimo, Martín. Sí, rápido. Yo sí creo, y diciendo con Cix en eso, yo creo que los estándares de calificación deben ser iguales para todos. O sea, las reglas de calificación deben ser iguales para todos. Ahora, eso sí, yo tengo claro desde que comenzó la competencia de que cada pareja compite individualmente contra cada pareja. Estefanía y yo contra Estefanía y Marco en la presentación de hoy versus la presentación de otro día. Lo mismo con Pamela, con Estefanía y con todo lo demás. Con una pizarrita capaz que te entendría mejor. De verdad. Sí, pero... ¿Tan difícil es para vos? Dejémoslo ahí nomás, Martín.